Bueno, en realidad lo que pasó con esto fue que nosotros en su momento grabamos, viajando hoy, tuvo mucha repercusión y bueno, en su momento estábamos todos de acuerdo con hacer este cover de estos colegas paraguayos, Tierra Adentro, y bueno, lo que pasó en este caso es que le cambiamos dos estrofas al tema, que decía, nombraba la chipa, que es el chipá que todos conocemos, y la sopa, que es la sopa paraguaya, que son comidas típicas de ellos, y bueno, nosotros lo cambiamos por el mate y dice un abrazo, algo así, porque la gente, nosotros no estábamos acostumbrados a esas cosas. Nos pareció que eso no iba a implicar en nada, y bueno, aparentemente tuvo que ver, y bueno, hubo gente que es medio de allá que dijo que era un plagio, y bueno, hoy nos asesoramos con otras autoridades de Sagaí y demás, y bueno, y nuestros abogados, los abogados de ellos, y bueno, resulta que el plagio no hay, así que, por ese lado, tranquilidad, porque el tema nunca se... nosotros nunca tuvimos la autoría de ese tema. Claro, a ver, el tema nunca fue registrado. Exactamente, y jamás se negó que el tema era de ellos, y bueno, en realidad acá el problema viene porque nosotros cambiamos esas dos palabritas del tema, y bueno, hoy nos vemos en un montón de medios paraguayos, sí, y bueno, ¿quién te dice que no es prensa, no?, para nosotros allá. Claro. Así que bueno, nada, tengo un amigo allá en Paraguay, me decía, loco, dijiste, es famoso acá, y bueno. También viene esto porque la semana pasada en Cocineros Argentinos hicieron una choclo torta, que bueno, como que decían que era un invento argentino, y resulta que no, que era una torta que hacía años que se hace allá, y bueno, por eso que en algunas publicaciones ponen lo de la choclo torta y hasta cuándo, los argentinos. Así que están atentos a todos los hermanos paraguayos. Se ve que sí, se ve que sí. Bueno, y Germán, ustedes luego de esto se han puesto en contacto con la banda, con el manager de la banda Tierra Adentro. ¿Qué comentaba él? Mirá, hoy al mediodía se puso, bueno, mi manager y todo el equipo nuestro, se puso en contacto con la gente esta de Tierra Adentro, y bueno, nada, sinceramente les molestó que hayamos cambiado la letra, si bien ellos sabían que íbamos a hacer el tema, que hayamos cambiado esas dos palabras, pero bueno, también entienden que el tema de ellos acá, como que había palabras que no pegaban y demás, qué sé yo. Bueno, todo el mundo graba covers de todo el mundo y nunca tiene un problema. No pensábamos que nos íbamos a ver así en este inconveniente hoy, pero bueno, gracias a Dios, legalmente no tiene nada de malo para nosotros, y lo único que nos implica es que la gente de ellos no le caiga bien a la gente de Paraguay, como que los argentinos, un argentino se adueñó de su tema, ¿no? Claro. Le damos con ti. Mañana de hecho tenemos dos programas de televisión, porque ellos también quieren saber nuestra opinión, ¿no? Claro. Son periodistas y me parece bárbaro, así que mañana tenemos dos programas de televisión, y después tenemos tres radios nacionales que vamos a estar saliendo en vivo mañana a la mañana, pasa que esta gente me ha llamado hoy, y bueno, queríamos asesorarnos de que esté todo bien, de que haya cosas que se puedan decir al aire y cosas que no, así que bueno, esa es la realidad, Javi, para dejar un poco de tranquilidad a la gente. Ah, esta noche se va a alargar un comunicado de prensa desde mi página oficial, también hecha por el grupo y por un profesional que nos asesoró. Gracias.